Ya que podía dedicarme, si que si entre florecitas subiendo y bajando, faldeando los cerros Cuando aún ni conocía, que lo que daban las flores, era de lo que comía Mi infancia fueron las armas y radios de alta frecuencia, la gente que navega toda la sierra En motos y camionetas, los ranchitos y veredas, cortando y bajando hierba Cuando no hay palas, tortillas, se busca la alternativa Como hacer algo distinto, de lo que mire de niño y bien agradecido Estoy con zanjuras, de los pobres, el santito Ya que podía dedicarme, si nací en la mera sierra, cerca de Chihuahua y pegado a Durango Si señor va a diraguato, la gomita y la motita Cortando y empaquetando Somos hombres, no pedazos, y no me atengo de nada Aiden, aiden solo de los dos que me cuelgan, entre el medio de las piernas Cuidando de las acciones, las palabras y las deudas Cuando no hay palas, tortillas, se busca la alternativa Como hacer algo distinto, si es lo que mire de niño y bien agradecido Estoy con zanjuras, de los pobres, el santito